Gracias, Presidenta. Algunas precisiones, que también puede ser pregunta si las quiere precisar el expositor, porque dijo que es meramente identificatorio este sistema, por ende lo que plantea el proyecto en cuestión. Si es meramente identificatorio no debería estar siendo tratado en la Comisión de Legislación Penal. Entonces tenemos que definir qué es lo que estamos tratando. Si es meramente identificatorio, cosa que yo no creo que sea así, no estaríamos discutiéndolo acá e iría por una vía donde se discuta cómo se identifican las personas de la Argentina. Acá estamos discutiendo un proyecto penal. Entonces ahí hay un problema. Segundo problema, puso el ejemplo de los delitos sexuales. Para eso ya existe, no es lo que está en cuestión en esta oportunidad. Estamos discutiendo y por eso a partir de esta aclaración le pregunto para qué delitos cree que se está tratando esto. Porque para lo que él dijo ya existe, por ejemplo, para la protesta social. En Mendoza se aplica esto a personas detenidas a través de una protesta social. Por poner un ejemplo que claramente no tiene que ver con la averiguación de un crimen, porque las protestas sociales, como su nombre lo indica, son públicas. No hay que averiguar nada. Por eso pregunto si esto se incluye. Después, es incorrecta la información que brindó, y esto me parece importante aclararlo para diputados y diputadas que tal vez no están siguiendo toda esta comisión con atención y luego ven los videos, porque el artículo 4, 3 bis, no dice que se incluye solamente lo que dijo el expositor. Dice que se incluye nombre y apellido, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de documento de identidad, pasaporte. Están todos los datos de la persona. Claro, junto con el dato de ADN sería ahora, con la huella genética. Entonces, es incorrecta la información que se brindó acá. Lo que se dijo es exactamente lo contrario. No es un problema de si está en otro lado o no está en otro lado. Lo puede brindar diputado. Usted, ya que le gusta tanto, a mí no me parece que esto tenga que ver con la libertad, sino con un gran hermano generalizado. Y pregunto al expositor, porque todos los expositores anteriores, incluso algunos que le mandaron, Presidenta, por escrito, dicen que no encuentran un proyecto con estos alcances en ninguna legislación comparada. Que en ningún país esto se aplica. Por eso le pregunto al expositor si sabe que un modelo como aquel propone se aplica en otros países, porque como mínimo es diferente de lo que aquí se expuso. Gracias, Presidenta. Gracias.